El 8 de marzo de 1989 comenzó su andadura en la institución del Ararteco en Euskadi con el Ombudsman sueco como ejemplo a seguir. Transcurrieron casi cinco años desde que el Parlamento Vasco aprobara la ley que regula la institución hasta el nombramiento de Juan San Martín como primer ararteco. La oficina del Ararteco nace con el compromiso de trabajar por los derechos humanos y una sociedad inclusiva basada en la justicia. Ha conseguido el Ararteco tener autoridad, ser una institución eficaz, influyente y solucionar problemas. Y eso ha sido una heredad al trabajo que año tras año han hecho todas las personas que han trabajado en el Ararteco, no solamente quienes han estado al frente de la institución. Íñigo, la marca es el ararteco que más tiempo lleva en el cargo. Este año termina su segundo y último mandato. A la marca le ha tocado vivir y arbitrar casos de gran repercusión mediática como el alarde. Unos cuantos le han dejado una profunda huella. Para mí los momentos más duros, insisto, han sido aquellos en los cuales me he entrevistado con personas con personas que han tenido un gran sufrimiento por sucesos de una profunda injusticia. El año pasado más de 8.000 ciudadanos acudieron a alguna de las tres oficinas del Ararteco en Euskadi. Y aunque sus resoluciones y recomendaciones no son de obligado cumplimiento, lo cierto es que normalmente se respetan.